Música Queridos amigos de Magic Forever Hoy les traemos algo muy especial Vamos a sortear Dos cosas Primero Lo que se ve al fondo Que es un Playmat De Magic Forever Con un diseño exclusivo Con nuestra mascota Squiver Con un diseño Acorde a la época Y en segundo lugar Vamos a sortear también Un Un Pack de Play Del Rivales de Ixatar Para participar en este concurso Solo tienen que hacer dos cosas Suscribirse a nuestro canal de Youtube Y darle Me gusta a este video O no me gusta Como ustedes quieran Ya Así que Así de fácil Ya Dale me gusta Y suscribirse a nuestro canal Tienen que cumplir las dos condiciones Si no, no participan Ya El sorteo Se va a realizar Cuando Apenas Lleguemos a los mil suscriptores Ya Actualmente Actualmente Estamos con cerca de 600 suscriptores Así que A ponerle gana Inviten a todos sus amigos A que vean el video Y se suscriban al canal Para que Mientras más luego Lleguemos a los mil Más luego Vamos a hacer el sorteo Ya Así que eso Ya saben Vamos a regalar el Playmat Y vamos a regalar el Pack de Break Música 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 Gracias por ver el video.